Dijo que no iba a entrar y solo se soltó, solo se soltó Dijo que no iba a entrar y solo se soltó, solo se soltó Dijo que no iba a entrar y solo se soltó, solo se soltó Dijo que no iba a entrar y solo se soltó, solo se soltó Dijo que no iba a entrar y solo se soltó, solo se soltó Dijo que no iba a entrar y solo se soltó Se puso a bailar y la pista de otro no Se puso a tomar y Alex lo ignoró Porque ya me había echado los ojos desde cuando entró Si tú me bailas pues yo te bailo Y a donde caiga pues yo le caigo Se pega una carga que yo le cargo Se culo paga y si no lo embargo Porque ella me lo pide de una manera Ya sé que tú debes, pero pa' hacerlo no me lo impide Que eres mi ayuda y que Dios me ayude Dijo que no iba a entrar y solo se soltó, solo se soltó Solo se soltó, solo se soltó, solo se soltó Solo se soltó, solo se soltó, solo se soltó Solo se soltó, solo se soltó Solo se soltó, solo se soltó, solo se soltó Solo se soltó, solo se soltó Solo se soltó, solo se soltó Ella es a veces uno pero le gusta el dembow Y a mí asume de igual cada uno con su flow Me dijo no voy a entrar porque era muy fuerte yo Se puso a preguntar como me llamaba yo El Yoani, pa' todas las mami Pero si querí de una me pongo pa' ti Yo el Yoani, siempre ando ready Paso de flor en el flor y aparezco un colibrí Pero ella me quiere dar un tiro a los Lili Por andar de fondo en el flor y aparezco un colibrí Pero ella me quiere dar un tiro a los Lili Por andar de fondo en el flor y aparezco un colibrí Yo el Yoani, mami Yo el Yoani, mami Yo el Yoani, mami